Hey! Hey! Yeeey! Biddy pidi pidi pam pam Hey! Hey! Yeeey! Biddy bidi pam pam Biddy bidi pam pam Biddy bidi pam pam Biddy bidi bidi Cada vez Cada vez que lo del pasar Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mi corazón se enloquecé Y ni él piensa al palpitar Hice emociones Que no razona No lo puedo controlar Hice emociones Que no razona , no lo puedo controlar Y no empiezo a cantar Me canto así, así Bini bini pam pam Bini bini pam pam Bini bini pam pam Bini 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 bini